Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Gina Reyes desde la sucursal de Monterrey de Enjoy Languages. Y pues bien, el día de hoy vamos a hablar de pues la parte positiva que nos ha traído toda esta situación del COVID. Sabemos que 2020 ha cambiado los planes para mucha gente y para muchos viajes, pero pues bueno, no todo es malo. Vamos a ver qué oportunidades, qué facilidades, qué becas y qué apoyos se abren, sobre todo en carreras de IT o Information Technologies, en tecnologías de la información, abren a través de nuestra agencia. Pues bueno, durante esta presentación les voy a recordar quiénes somos, vamos a ver algunos sistemas educativos, los sistemas laborales, la oferta educativa que tenemos actualmente en tecnologías de la información, la situación actual y luego oportunidades, becas y ayudas, ¿ok? Pero déjenme primero les platico una historia que me tomó cierta cantidad de años a entender, ¿ok? Pero cuando yo personalmente estudié turismo en Francia, por ahí conocí a un chico que tenía en aquel entonces 19 años y el chico manejaba un carro muy padre que aquí en México pues sería considerado de lujo, ¿sí? Él traía un BMW y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que un chico de 19 años tenga un BMW, ¿ok? Y pues resulta que cuando le pregunto a qué se dedica, el chico me dice que él pues cambia a Texas, le da mantenimiento a las tejas de las casas y los edificios en Alsacia, en Francia. Entonces, yo le pregunto si él sigue estudiando y me dice, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a regresar a la escuela si con esto a lo que yo me dedico tengo trabajo, tengo tiempo libre, puedo salir con mi novia, soy independiente, tengo un pequeño estudio que rento, no dependo de nadie y ahorita la verdad no quiero estar estudiando, ¿sí? Entonces, a mí me sorprendía mucho porque yo soy de Monterrey y ustedes saben que pues no es común que un chico de 19 años tenga un carro, un BMW del, del, no, no era del año, pero si era un modelo reciente, ¿ok? Y tampoco es común que los chicos adolescentes antes de los 20 pues sean independientes de una forma tan fácil. Y yo le pregunto a ese chico, oye, ¿por qué si en Francia la educación es gratuita para ti? ¿Por qué no quieres regresar a la escuela? Y pues me dijo que no, que no tenía ganas, como les platiqué, que él estaba muy contento con su vida, que hacía lo que quería, ojo, no de forma irresponsable, ¿sí? Pero que él tenía tiempo no solamente para trabajar, sino para vivir, ¿ok? Bueno, en ese momento a mí me pareció triste que un chico de 19 años hubiera decidido no asistir más a la escuela. Hasta el día de hoy, que aún lo tengo en mis redes sociales y que la última vez que visité Francia fue hace dos años, pues bueno, este chico fue creciendo dentro de esa empresa donde cambiaba Texas y regresó a la escuela porque la misma necesidad de su empleo y de su crecimiento laboral lo hicieron darse cuenta de la necesidad de regresar a la escuela y aprender algunas otras habilidades de gestión de recursos, de gestión de tiempo, de gestión de un equipo de personas. Y al día de hoy, ese chico es propietario de una casa, tiene una linda familia y pues me di cuenta que hay una, algo que sucede de forma natural en la educación, que la educación académica o la preparación laboral va también de la mano de la madurez del ser humano. Entonces, ahora que él ya tiene como 35 años, pues no es una persona que sigue subiéndose a los techos a cambiar Texas, que no tiene nada de malo, ok, sino que la misma vida lo fue por ser un chico trabajador empujando a sentir esa necesidad de seguirse preparando. Entonces, hasta ahorita eso para mí tuvo sentido y me doy cuenta, pues que no es necesario estudiar hasta maestría a los 23 años y luego llegar a la vida y darte cuenta que no es lo que quieres hacer. No siempre es el caso, pero pues sí sucede en México. Entonces, durante esta presentación les voy a recordar quiénes somos nosotros y aquí abajo pueden ir viendo en qué parte de la presentación vamos para que si tienen algún pendiente, siempre pueden regresar a la presentación, a ver el video grabado, pero también para que vayan viendo exactamente en dónde estamos y decidan hasta dónde se quieren quedar con nosotros el día de hoy, ¿sí? Pues nosotros somos en J-Languages, somos una agencia de turismo educativo, somos miembro de la Asociación Mexicana de Franquicias y tenemos más de 17 años en el mercado apoyando a chicos mexicanos que quieren estudiar en el extranjero a estar en la escuela que ellos quieren, en la carrera que ellos están buscando con toda su papelería en tiempo y forma. Pues lo que nosotros hacemos hasta antes de la pandemia se había visto como un nice to have, ¿no? ¿Qué tal si me voy a estudiar francés a París? ¿Qué tal si voy a estudiar inglés en Irlanda y por ahí me voy de fiesta al San Patricio o me voy a conocer Londres, etcétera, ¿sí? Sin embargo, nosotros queremos cambiar un poquito esta percepción que se tiene de nosotros porque no nada más nos dedicamos a que te la pases bien o no es esa la finalidad de lo que hacemos nosotros, ¿ok? No somos tanto, tanto turismo, sino somos más educación, ¿ok? Entonces, queremos cambiar la perspectiva que se tiene de Enjoyed Languages y que los alumnos se den cuenta, los experimentos se den cuenta pues que somos una agencia que está súper metida en la educación, somos apasionados de la educación y que con el mundo como está hoy en día te podemos ofrecer muchísimo valor y ayudarte a estudiar en el extranjero no nada más para que te vayas a ver la Torre Eiffel sino para agregar muchísimo valor a tu vida. Realmente, este 2020, en mi percepción, en mi opinión, siento que pues no ha hecho más que acelerar muchos cambios que ya se necesitaban en la educación y para mí son tiempos muy emocionantes porque creo que voy a ver todos estos cambios que a mí me llamaban mucho la atención como maestra, como mamá, como alumna y creo que los voy a ver antes de lo que yo esperaba. Y esto para los aspirantes, si tú eres alguien que quiere estudiar en el extranjero o si tienes hijos que quieren estudiar en el extranjero, son cambios muy emocionantes y muy positivos que creo que están transformando la educación hoy en día y que les van a ayudar no nada más a tener competencias laborales y ser independientes, sino a ser más felices como personas. Bueno, pues vamos a ver los sistemas educativos. En México, cuando hablamos de estudiar una carrera, pues pensamos casi siempre en una licenciatura y muchas de las personas que llegan a la oficina, eso es lo que nos piden. Oye, quiero ir a la universidad en el extranjero, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, etc. Sin embargo, pues de repente nosotros tenemos que cambiar paradigmas o percepciones o ideas erróneas que la gente tiene para empezar por el precio porque un año de universidad para nosotros mexicanos como extranjeros es bastante costoso, ¿sí? Entonces, nosotros en México estudiamos el bachillerato casi siempre de dos años y luego entramos a una licenciatura de tres o cuatro años y después de la licenciatura todavía tenemos que pasar tiempo especializándonos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en Canadá y en otros países de los que vamos a hablar hoy, la prepa dura tres años y de ahí yo tengo dos opciones. Yo elijo si quiero ir a la universidad o yo elijo si quiero hacer un certificado o un diploma de uno o dos años, los cuales son educación superior, es educación pospreparatoria. Y como les platicaba de este chico que cambiaba a Texas, pues decidir si después de un año que yo estudié este certificado, me gustó, me doy cuenta que en el ambiente laboral elegí bien mi carrera, me gusta cómo es la industria, pues bueno, tal vez sigo hacia la universidad, ¿ok? O en lugar de un certificado de un año puedo hacer un diplomado o un diploma de dos años, ¿ok? Y luego tengo la opción de ir por el año tres y cuatro para terminar un bachelor's degree o una licenciatura, mientras que en México tenemos tal vez 17 años, no tenemos experiencia laboral o algún voluntariado que nos dé experiencia de vida y nos lanzamos a estudiar una carrera de tres o cuatro años en donde, la verdad, muy pocas de las veces sabemos si el ambiente laboral nos va a agradar o no. Entonces, hay que recordar, algo súper básico. ¿Cuál es el propósito de seguir estudiando después del bachillerato? Si alguien me puede comentar por ahí, ¿por qué vamos a la universidad una vez que terminamos la prepa? Pues simple, la idea es para ser económicamente activos y poder encontrar un trabajo. Entonces, de repente, esta es una idea que en esta velocidad con la que ha cambiado el mundo, se nos olvidó que el propósito de seguir estudiando después de la preparatoria, el objetivo del bachillerato o el propósito de hacer una carrera universitaria es encontrar trabajo. Aquí me les platico otra historia de una chica que se llama Ana y llegó a la oficina diciéndome, oye, quiero estudiar arquitectura en el extranjero. Estudié nueve semestres aquí en una universidad privada en Monterrey y resulta que en mi noveno semestre mi papá me dice, oye, estoy súper endeudado, no puedo pagar este semestre de tu universidad. Dame, por favor, un respiro, salte de la escuela un semestre y luego regresas para terminar. Me dice, bueno, pues en eso pasó un año. Cuando yo regresé a la universidad, mi universidad me dice, sabes qué, ya cambiamos el plan educativo y ahora ya no tienes que hacer un semestre más, tienes que hacer tres años más para graduarte. Entonces, esto quiere decir que en lugar de haber pagado cinco años, ella iba a tener que pagar ocho años de universidad para poder tener su título de arquitecta. Me dice, entonces, hoy en día yo lo que hago es ser dibujante y no puedo tener un salario de arquitecta, aun y cuando a veces hago lo mismo que otros arquitectos. Entonces, pues esto es algo muy triste que pasa seguido, al menos lo veo seguido en la oficina y que he visto también alumnos a quienes les ha sucedido algo similar. Entonces, imagínate, si pagando una universidad privada en pesos, esto nos puede suceder cuando decidimos nosotros mismos ir a estudiar al extranjero o que nuestros hijos vayan a estudiar en el extranjero y que el tipo de cambio no siempre nos es favorable a los que ganamos en pesos, pues bueno, vamos a evitar esto al máximo. Por eso, en Enjoy Languages siempre les sugerimos que si van a estudiar una carrera se pongan metas a corto plazo y primero estudien un diplomado relacionado con lo que quieren estudiar más adelante. ¿Sí? En México primero estudiamos y nos especializamos al final. Entonces, estuvimos investigando un poquito y vimos que en promedio una universidad privada en México cuesta 200 mil pesos al año. ¿Sí? Si estudias una carrera de 3, 4, 5 años, luego te tienes que especializar, por lo general, a través de una maestría o algún posgrado y por lo tanto esa carrera va a costar alrededor de un millón de pesos para poder encontrar trabajo. Entonces, nos pasamos en promedio 5 o 6 años preparándonos y también como ahora como mamá, pues lo veo, yo se me hace largo que mi hijo tenga 5 o 6 años después de todo el colegio, la preparatoria, después de todo ese tiempo que yo ya como papá pagué sus estudios, pues 5, 6, 7 años todavía es un proceso largo para que él pueda ser independiente. Por el lado contrario, por el lado contrario, en Canadá y en Europa tienes la opción de ir a la universidad directamente o de especializarte, como les decía antes, con un certificado, con un diploma, con una carrera corta, irte al mercado laboral, darte cuenta si eso es lo que te gusta o no y luego puedes regresar a la universidad cuando tú quieras. Y sabemos que en Europa, Canadá y Estados Unidos están de las mejores universidades en el mundo. Entonces, nuestro consejo ha sido muy seguido ponerse metas a mediano o corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos a comprometernos a que nuestros hijos o nosotros como estudiantes irnos a estudiar a un lugar en donde, como les comentaba, pues el tipo de cambio no nos favorece, pues sería riesgoso comprometerse a una carrera de 5, 7 años que voy a pagar en dólares. Aquí les sugerimos, estudia una carrera corta y que esos créditos universitarios te valgan, por si puedes estudiar después, un bachelor's degree. Entonces, no les estamos diciendo, no estudies una licenciatura, al contrario, nosotros pues estamos en la educación, esto nos encanta. Entendemos que el ir a estudiar realmente es un placer, así lo vemos. Pero tienes opciones o hay diferentes formas de llegar a tu misma meta. Hoy vamos a hablar de carreras en tecnologías de la información, pero pues no son exactamente licenciaturas. ¿Sí? Sin embargo, algo con lo que me topo cada vez que vienen familias a mi oficina es que a los papás nos da un poquito de ansiedad pensar que voy a invertir en la carrera de mis hijos y que esa carrera no es una licenciatura. ¿Ok? No pasa nada. Déjenme les explico. Algunas premisas. Pues sabías que Canadá y Alemania otorgan un permiso de trabajo abierto posgraduación. Si tú estudiaste una carrera en Alemania o en Canadá, tienes derecho a recibir un permiso de trabajo de tiempo completo una vez que te gradúas para quedarte a trabajar tiempo completo en el país. Y también sabías que el promedio de un año estudios en Canadá es de $17,500 dólares canadienses. Es muy parecido a lo que cuesta una universidad privada en México. Sin embargo, podemos terminar en dos años, no como aquí, que a veces son cuatro o cinco. ¿Sabías que después de cinco años puedes solicitar la residencia permanente en Canadá? Que esto, nosotros nos dimos cuenta, la verdad, sobre la marcha. Nosotros no nos dedicamos a que la gente emigre, pero de forma indirecta, promoviendo estudios en Canadá, pues bueno, nos hemos dado cuenta de esto y muchos de nuestros alumnos deciden aprovechar y pedir la residencia permanente canadiense. ¿Sabías también que en el 2020 la deuda de estudiantes en Estados Unidos llegó al récord de 1.6 trillones de dólares americanos? Esto es muy triste e innecesario. ¿Por qué los alumnos graduados de universidad no son capaces de pagar su deuda universitaria? Esto quiere decir que la función que se supone que deben de tener las escuelas, que es preparar a los jóvenes para que se acomoden en el mercado laboral, pues no está siendo llenada, ¿sí? No están cumpliendo con esa función o no hay suficientes trabajos o algo está pasando ahí porque hay una deuda de 1.6 trillones de dólares en deuda de estudiantes. También, ¿sabías que Alemania está abierta a recibir inmigrantes? En este momento han habido muchos cambios en los cuales Alemania, pues está promoviendo como un destino que quiere captar a los jóvenes profesionistas para que se queden a vivir permanentemente en el país. Sobre este tema vienen cambios y anuncios muy importantes en nuestra agencia, así que les recomiendo que se queden al pendiente de nuestros anuncios en redes sociales. Ahora, ¿sabías que en este momento puedes presentar el examen de Duolingo como comprobante de inglés para tus estudios en el extranjero? Antes lo que tenías que hacer era, con dos meses de anticipación, inscribirte a un examen, pagar ese examen en promedio en 250 dólares y luego esperar entre 15 días y un mes para tener el resultado. Y si no tenías ese resultado, tenías que pasar otra vez tres meses de espera, nuevamente pagar 250 dólares. Bueno, eso gracias a la pandemia ha quedado como opción porque ahora también Duolingo, si conocen la app del Búho, Duolingo está siendo aceptado por muchas escuelas alrededor del mundo como un comprobante fidedigno de tu nivel de inglés. Y lo mejor es que cuesta una quinta parte de lo que te costaría un examen diferente o otro examen oficial y lo tienes en menos de una semana. Entonces, si te faltaron 5 o 10 puntos, estudias una semana o dos y lo puedes volver a presentar. Entonces, esto ha sido, la verdad, uno de los cambios que más nos han impactado en la industria porque ha dado muchísimo dinamismo a que tú te puedas ir a estudiar al extranjero más fácilmente. Ahora, ¿qué oportunidades de estudios en el extranjero se abren con el COVID? Bueno, pues como les platicaba, en México nos pasamos unos 5 años estudiando, nos gastamos un millón de pesos en carrera y luego todavía tenemos que pasar uno o dos años especializándonos y si lo hacemos a través de una maestría, pues esto quiere decir que nuevamente voy a gastar en educación. Entonces, ¿cuándo es que los jóvenes, nosotros como estudiantes, o cuándo es que nuestros hijos van a ser independientes y económicamente activos? Pues bueno, en Canadá, por ejemplo, si estudian una carrera de dos años, después tienen un permiso postgraduación de trabajo para quedarse a laborar tiempo completo durante tres años. Entonces, en lugar de un millón de pesos, una carrera en Canadá me va a costar 560 mil pesos en promedio. Ahora, ¿college contra universidad? Ahí les va. La principal diferencia, pues es que si yo sé qué es lo que me gusta, si yo sé qué es lo que quiero hacer, voy a estudiar solamente las materias que van enfocadas a lo que me quiero dedicar y en dos años yo quedo listo para integrarme al mercado laboral, ¿sí? Y si voy directo a la universidad, pues van a ser mínimo unos cuatro años de 30 mil dólares, mientras que en un college son dos años de 17 mil 500. Ahora, estos son los precios normales. Les adelanto que tenemos descuentos, becas, ayudas y subsidios para Latinoamérica súper interesantes. Entonces, recordemos, ¿cuál es el propósito de seguir estudiando después del bachillerato? Encontrar trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son uno de los cambios que les digo que a mí como maestra me impresionan mucho y que he visto que la pandemia no ha hecho más que acelerarlos. Aquí dice Bill Gates que para el 2025, dos terceras partes de todos los trabajos en Estados Unidos requerirán la educación más allá de la prepa, ¿sí? Y aquí este resaltado dice, esto incluye los grados o los diplomas de dos o cuatro años de un college o certificados postsecundaria. Entonces, Bill Gates lo está mencionando, está mencionando este tipo de diplomados, de certificados que nosotros promovemos en Enjoy Languages y que no necesariamente por no ser una licenciatura no van a ser suficientes, ¿ok? No, al contrario, estamos viviendo tiempos muy cambiantes en donde incluso Elon Musk dice, estoy reclutando para Tesla y no me importa ni siquiera si ya terminaste la preparatoria. Ahora, por supuesto que pues tener conocimientos es importante, ¿pero a qué se refiere Tesla? A que hay un gran talento allá afuera que a veces no se graduó de la universidad y por no tener ese papel, las compañías los están desperdiciando y están perdiéndose de poder tener a ese talento entre sus filas. Entonces, los estudios en Canadá. Antes, un semestre costaba, bueno, tenías que estudiar inglés, ¿sí? Para poder acceder a la educación en Canadá. Y supongamos, si tú no tenías el nivel que se requiere para entrar a un college público en Canadá, pues los alumnos se iban a estudiar un semestre de inglés antes, ¿sí? Y en promedio, ese semestre costaba 7,500 dólares canadienses. En este momento, la mayoría de las escuelas están diciendo, ok, sabemos que no puedes viajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a regalar las clases de inglés para que desde casa te prepares en el idioma y que cuando puedas viajar estés listo para venir a estudiar con nosotros. Entonces, nada más ahí te estás ahorrando unos 7,500 dólares de clases, de colegiatura. Y como lo vas a hacer a distancia desde tu casa, pues también te vas a ahorrar la manutención o la renta. Una carrera costaba en promedio 34,000 dólares. Ahora están increíblemente desde 9,000 dólares canadienses, toda una carrera técnica, un diplomado de dos años. Y los materiales tenían costo extra. Hablando de tecnologías de la información, algo que hizo nuestra agencia, como les platicaba, queriendo cambiar esa percepción que tiene el público de somos una agencia para chavos que tienen capacidad económica, de irse a estudiar, de irse a tomar una Guinness en Irlanda, o de irse a estudiar francés abajo de la Torre Eiffel. No. Algo que hicimos fue acercarnos a nuestros partners y decirle, oye, vamos a apoyar a la gente que tenga interés en tecnologías de la información y dame un descuento, un subsidio o un apoyo extra, además de tus becas, para compra de equipo de cómputo. Porque si van a estudiar algo relacionado con tecnologías de la información, obvio, van a necesitar comprar otro equipo. ¿OK? Entonces, tenemos carreras desde 9,000, inglés gratis, y descuentos o subsidios para compra de equipo de cómputo. Entonces, hoy más que nunca es muchísimo más sencillo poder planear tu viaje de estudios a otro país. Ahora sí, ¿cuáles son las oportunidades, los apoyos y las becas en tecnologías de la información? Hablando de carreras técnicas o diplomas, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos enfocamos tanto en tecnologías de la información? Pues bien, antes de dar esta presentación, nos estuvimos informando con mucha gente, recursos humanos, y les preguntamos, oye, ¿cuáles son las carreras que van a tener más demanda post-pandemia? Las compañías que siguen contratando en este momento, que aún en México estamos en lockdown, ¿a quién contratan? ¿Quiénes son los que mejor sueldo tienen en una posición junior? Y todos estos expertos en RH estuvieron de acuerdo en que la mayoría es gente que estudió tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, ¿qué caso tiene irte a endeudar ahora, no solamente en lo económico, sino en tiempo, ir a invertir tu tiempo 5, 7 años para un mundo que no sabemos cuál va a ser en 2026 o en 2027? Entonces, ahora nosotros queremos cambiar este paradigma y decirte, estudia un diplomado, estudia una carrera técnica, no te endeudes con una licenciatura tan cara en este momento y queda listo para integrarte al mercado laboral de forma efectiva. Entonces, mira, por ejemplo, en Toronto, en la primera columna, tenemos que puedes estudiar para ser especialista en marketing digital con un costo normal de $14,495 canadienses. Tenemos, fíjense, el superapoyo que nos da esta escuela en particular son casi $6,000 entre descuento o beca y además un apoyo para computador de $1,000 extras, por lo que un diplomado de dos años te cuesta $9,000 canadienses. Y además, si no tienes el nivel de inglés que requieres, te regalan inglés en línea. Después, tenemos otro diplomado en social media marketing de dos años, ¿sí? Donde, esto es lo interesante, un año tú lo vas a hacer de preparación académica y el otro año te vas a hacer prácticas profesionales, ¿sí? Ahora, lo interesante es que en Vancouver las prácticas profesionales te las tienen que pagar por ley. Entonces, este programa de dos años, tú realmente vas a estar estudiando un año y el otro año vas a estar adquiriendo experiencia laboral pagada, ¿sí? Y aquí donde dice certificación, ¿a qué se refiere? Pues son las certificaciones que estudias dentro del diplomado. En este tipo de preparación, no nada más llevas temas académicos de la escuela, que diseñó la escuela, sino certificados de la industria. Ellos te preparan para que tengas, si así lo deseas, la certificación de la industria también. Después, también en Vancouver, tenemos tecnologías de la información en dos años, con un costo total de $12,950 canadienses por los dos años, y te regalan 12 semanas de inglés en línea, si es que no tienes el IELTS 5.5 que requiere. En Toronto, también tenemos Data Analytics, una carrera que está muy de moda, y la terminas en un año, ¿sí? Terminas un diplomado de un año en 52 semanas, y tenemos de precio normal de $12,495 a $9,500, ya con la beca para Latinoamérica y el subsidio para que compres tu computadora nueva. También tenemos en Toronto, Cybersecurity. Terminas en un año. En este momento tengo mucha gente que me pregunta por maestrías en Cybersecurity, y sí las hay, pero puedes estudiarlo como diplomado, terminar en un año, tener experiencia laboral, y de forma rápida integrarte al mercado laboral. Y una vez que esto pase la pandemia, que se recupere un poquito la economía, si quieres puedes regresar a la universidad, ¿ok? En Montreal, este diplomado que me encantó, es de e-commerce and online business management. Dura dos años, y tenemos una beca de $2,000 anuales, por lo que los dos años de estudio te costarían $22,000 canadienses, hay un plan de pagos, y lo interesante de Montreal, es que además de que te van a dar clases de francés gratuitas, todo el diplomado es en inglés, pero si quieres aprender francés, el francés es gratuito, y Montreal, por estar en Quebec, es un destino súper amigable con la familia, ¿sí? Esto quiere decir que si tú estabas buscando tal vez una maestría en online businesses, pues puedes hacer este diploma de dos años, llevarte a tus hijos, y ellos pueden entrar a la escuela en Quebec, como si fueran residentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a pagar absolutamente nada en colegiatura. Entonces, tal vez las colegiaturas que tú te ibas a pagar, que tú ibas a gastar en tus hijos en una escuela privada en México, pues se van todos a Canadá, tú terminas tu diploma, y ellos tienen la experiencia de estudiar en inglés y o en francés en una escuela pública en Montreal. Otro diplomado que tenemos es este de Web and Mobile App Development, ¿sí? Dura dos años. Nuevamente, estudias un año, y luego vas a hacer prácticas durante un año, y recuerda que en Vancouver, por ley, se te tienen que pagar las prácticas, ¿sí? Entonces, en lugar de tú estar gastando durante dos años, el primer año puedes trabajar medio tiempo y estudiar, y el segundo año, como tienes los dos permisos para hacer tu co-op y para estudiar, puedes tener ingresos de tiempo completo. Entonces, en este diplomado, en específico, no hay un descuento per se, todavía no logramos que la institución nos lo dé, pero van a ver que sí nos va a dar un descuento o apoyo para compra de equipo de cómputo. Pero nos pareció muy interesante porque está en Vancouver, porque las prácticas en la Colombia británica son pagadas, porque dura dos años, y porque es el único en web and mobile app development, es el único especializado en esto. Ahora, si todavía no estás convencido y quieres realmente ir por una licenciatura, pues bueno, tenemos licenciaturas también, ¿ok? Mira, tenemos licenciaturas y tenemos masters. En Irlanda, tenemos una beca padrísima, padrísima. Ahorita les voy a decir de qué se trata. En donde puedes estudiar un bachelor's degree, una licenciatura en negocios de tecnología, en digital marketing and public relations, que es un tema para el cual yo sé que se van a necesitar muchísimos especialistas pronto por todos estos temas que están pasando en redes sociales, de dijiste, borraste, subiste, entonces subieron un video. cómo hay que reaccionar ante ese tipo de acciones, que son muy 2020, ¿ok? Y tener buenas relaciones públicas. También está la licenciatura en negocios y tecnología. Entonces, estas licenciaturas duran tres años, ¿sí? Y en promedio cuestan 9,950 euros anuales, pero esta escuela tiene 50 becas del 100% en hospedaje en sus residencias para los alumnos de Enjoy Languages. Es por esto que no nos están dando descuentos en colegiaturas, pero imagínate, durante tres años tienes palomeado, tienes resuelto dónde vas a vivir, que les puedo decir muchas de las veces, la renta y la manutención en otro país es más cara que las colegiaturas. Estos tres años representan al menos 19,800 euros de ahorro si estudias una licenciatura en Dundalk, en Irlanda. Ahora, en Berlín tenemos diferentes maestrías, una de ellas es Digital Sales and Marketing, la otra es también en Cyber Security, ¿ok? Pero en lugar de 16,000 euros en este momento, el costo total de estas maestrías es de 12,800 euros. Y además, con todos estos cambios que está teniendo Alemania, tienes muchas posibilidades, no nada más de quedarte a trabajar en Alemania después de tu graduación, sino también devolverte residente permanente. Recuerden que pronto vamos a tener más noticias al respecto. Ahora, déjenme les enseño, les platicaba que en Irlanda tenemos becas del 100% en hospedaje, ¿sí? Pues bueno, ese hospedaje incluye gimnasio. Vean, por favor, el gimnasio. Vean, por favor, el gimnasio. que tal el gimnasio en irlanda ahora si no se escuchó hablar de Dundalk pues bien, no pasa nada hay mucha gente que dice no, es que no es Dublín y lo divertido es Dublín haz estudiar lo mismo pensaba yo cuando estuve estudiando en Francia la ciudad me parecía un poco aburrida pero ahora me doy cuenta que gracias a eso me pude enfocar en los estudios y si un día me aburro me pongo a hacer ejercicio el gimnasio está incluido y fíjense que gimnasio es completamente nuevo y tiene instalaciones de última generación y también otra de las cosas es que como en esta universidad también tienen la carrera de fomento deportivo vas a tener a todos los estudiantes a los maestros y a los instructores de esas carreras siendo tus instructores en el gimnasio entonces pues un gimnasio sí ¿cuánto vale en México? ahora multiplícalo por una membresía de tres años ese es el ahorro que vas a tener ahora las becas para Latinoamérica te recuerdo ahora tienes inglés en línea gratis con la mayoría de estas escuelas que te platiqué teníamos inglés gratis también para escuelas públicas canadienses pero estas becas ya se llenaron ¿ok? entonces también ciertas carreras que acabamos de ver estaban en 5 mil 2 mil 3 mil dólares más económicas antes hasta julio o agosto entonces el precio se ha ido incrementando las becas para carreras técnicas en escuelas públicas ya se acabaron así que si quieres aprovechar alguna de las becas que ves aquí hay que apurarse pedir información no cuesta mándanos un mensaje ¿ok? y te vamos a dar toda la asesoría para que tú puedas estar sentada en el salón de clases en 2021 en alguna de estas escuelas en resumen hay inglés gratuito desde casa en lugar de 17 mil 500 dólares canadienses ahorita tenemos diplomas desde 9 mil dólares aquí dice al año porque bueno este es específicamente un diploma que dura un año pero en lugar de 34 mil dólares tú puedes estar preparado para meterte al mercado laboral con un diploma de 9 mil tenemos apoyo adicional para equipo de cómputo y en Irlanda existe 50 becas para hospedaje y gym gratuito en Dundalk ahora esto que les tengo que explicar porque es súper interesante irte a hacer un diplomado que tenga co-op co-op son las prácticas viene de cooperación entre la escuela y las empresas ¿sí? entonces cuando tú vas a alguna de estas instituciones que te mencioné antes tú vas a recibir por parte del gobierno canadiense si tu permiso es aprobado vas a recibir un study permit y vas a recibir un work permit ¿qué puedes hacer con el study permit? puedes hacer tus estudios teóricos durante 6 meses ¿sí? y puedes hacer tu co-op durante 6 meses y tienes tu work permit de medio tiempo durante todo un año entonces si tú vas a hacer este diplomado de un año en 6 meses ves lo académico y puedes trabajar medio tiempo y los otros 6 meses aparte de hacer tus prácticas que recuerda en Vancouver se tienen que pagar por ley pues tienes prácticamente 6 meses en los que puedes trabajar tiempo completo ahora vamos a ver el famoso return of investment ¿ok? cómo vas a recuperar tu inversión no es al graduarte ¿ok? es incluso antes mira el salario mínimo en algunas partes de Canadá es 14 dólares canadienses entonces si puedes trabajar 20 horas a la semana tienes una expectativa de salario mínima de 280 dólares a la semana si uno de nuestros diplomados que dura 51 semanas de esas 51 semanas pues digamos que 10 semanas te la pasaste adaptándote a la nueva ciudad buscando trabajo buscando dónde vivir ok no trabajaste 51 semanas pero sí trabajaste 40 pues bueno durante 40 semanas tú puedes percibir un salario de mínimo 11.200 dólares canadienses ¿sí? mientras que tu inversión es de 8.500 o 9.000 les digo que este diplomado está un poquito más económico el mes pasado ya subió entonces si tú pagas 9.000 dólares por tu diplomado pero vas a ganar 11.200 durante tus estudios ok tu retorno de inversión va a ser de aproximadamente 9 meses si gastaste un diplomado que cuesta 142.000 pesos más o menos ¿sí? mientras que si tú te metes a una carrera de 5 años que te costó un millón de pesos pues vas a tardar 66.6 meses en recuperar esa inversión que tú hiciste en una licenciatura ok entonces estos diplomados realmente pues se pagan prácticamente durante su durante los estudios iba a decir se pagan solos pero no tienes que trabajar ok pero es durante el tiempo que estudias ahora si tú estudias un diplomado en la Colombia británica y si te tienen que pagar esas horas de tus prácticas pues puedes ganar aún más entonces te cuesta 9 pero puedes ganar al menos 11.200 ahora en Vancouver si haces el diplomado de 2 años igual un año tú vas a clases y puedes trabajar medio tiempo y durante el segundo año con las prácticas pagadas de medio tiempo y tu permiso de trabajo de medio tiempo vas a tener la oportunidad de trabajar tiempo completo durante el segundo año entonces ahí va otra vez salario mínimo 14 20 horas a la semana es lo que puedes trabajar son 280 dólares a la semana y el diploma en Vancouver que dura 90 semanas digamos que 10 semanas te la pasaste de vacaciones adaptándote al lugar si tú trabajas al menos 80 semanas puedes percibir 22.400 dólares canadienses y el diplomado te costó 12.900 ¿sí? y como extra en Vancouver no sé si pueden ver mi cursor pero aquí abajo del 80 dice co-op acuérdate que el co-op es pagado por ley en Vancouver entonces con lo que te permite trabajar el gobierno como estudiante medio tiempo durante los dos años más tus prácticas pagadas tú puedes tener una percepción muy realista o una opción muy realista de ganar al menos 29.000 dólares canadienses ahora estos dólares no vas a regresar con ellos en las bolsas aunque tengo alumnos que sí se han puesto a ahorrar ok pero al menos tú estás ganando dinero mientras estudias ¿sí? y no vas a tener que esperar a graduarte de una carrera de un millón de pesos para tener un retorno de inversión en más de 60 meses ¿sí? si aquí el diplomado dura dos años y tu inversión la recuperas en 14.4 meses esto quiere decir que lo que pagues lo vas a recibir a cambio de haber estudiado en Canadá y de haber desarrollado muchas otras habilidades que no son nada más las académicas ahora si me dices pero no es una licenciatura ok me voy a estudiar un año dos años sigue sin ser una licenciatura déjame te platico qué es lo que tú ves y qué es lo que ve recursos humanos tú ves estudias en el extranjero de un año pero recursos humanos ve habilidades blandas acuérdense que lo que queremos al ir a la escuela después de la prepa es ser empleables encontrar un trabajo ¿sí? pues bueno vas a regresar con un diploma canadiense vas a regresar con experiencia canadiense porque todos estos diplomas tienen el componente de prácticas pero además para recursos humanos y en este tema tenemos muchísimas historias padrísimas de gente que ha ido a estudiar al extranjero a través de New Language recursos humanos recursos humanos ve habilidades blandas ¿qué son las habilidades blandas? en la época de las máquinas la diferencia la marcan las personas con sus hard y soft skills esto lo dijo Elena Herrero quien es la presidenta de HP Iberia dicen que ahora no podemos medir a la gente solamente por los diplomas que tiene que siempre habíamos tenido este feeling respecto a si una persona es buen compañero buen empleado buen líder buen amigo pero no teníamos el lenguaje para describirlo en 2020 esto está súper de moda y no va a ser más que seguir creciendo este tema las habilidades blandas recursos humanos decía ok yo quiero alguien que sea capaz de solucionar problemas que sea adaptable que sea capaz de autogestionarse que tenga habilidades de organización iniciativa flexibilidad resiliencia comunicación que hable inglés que sea innovador etcétera pero ¿cómo puede alguien de recursos humanos saber si tienen a dos candidatos con el mismo diploma si uno tiene estas habilidades o no? pues bien la gente de recursos humanos sabe que los estudiantes que hicieron sus diplomados o sus carreras en el extranjero muy probablemente tuvieron que resolver muchos problemas que se tuvieron que adaptar que si estuvieron viviendo solos fuera de casa de mamá y papá pues son gente que se sabe autogestionar porque tuvieron que haberlo hecho para poderse graduar que tiene dominio del idioma porque obviamente estudió una carrera en otro idioma y que toma decisiones y manejo del estrés ahora cuando tú trabajas en ambientes y estudias en ambientes multiculturales como lo son Canadá de Alemania pues esto te ayuda a desarrollar habilidades de integridad de respeto y de aprendizaje continuo aparte de ser flexible entonces tú ves un diploma de un año recursos humanos ve habilidades blandas diploma canadiense y experiencia en el extranjero y si aún así me dices oye pero no es una licenciatura les dije que esta gente de recursos humanos con la que yo platiqué porque yo no quería venir a platicarles falacias yo quería pues datos duros les digo bueno tú crees realmente que yo pueda sugerir a los muchachos que estudien un diplomado y que regresen a México y con eso van a encontrar trabajo y me dicen mira Gina la verdad esto es como los tatuajes antes llegar a una empresa con un tatuaje era no no puedes trabajar aquí porque estás tatuado me dice ya se ha ido relajando respecto a los tatuajes y respecto a muchas otras cosas entonces esto de que necesitas tener una licenciatura porque si no no te puedo contratar me dice es parte de paradigmas que están cambiando en la industria ok entonces si te gustó algo de lo que viste aquí en esta presentación respecto a los diplomados maestrías y licenciaturas en tecnologías de la información mándanos un correo mándanos un inbox y te mando toda la información con todo el contenido las materias el plan educativo de cada de cada una de estas carreras para que la tengas a la mano la otra cosa padre es que tienen fechas de inicio en cuatro meses distintos del año entonces no necesariamente tienes que esperar de septiembre a septiembre tienen inglés gratis en línea aceptan Duolingo hay becas y pues bueno todo esto se lo debemos a la pandemia así que vamos a pensar de forma súper positiva y decir si antes yo había querido verme a estudiar al extranjero y no tenía suficiente dinero o no tenía el idioma pues bueno ahora es cuando te decidas para finalmente pasar tus planes de de cambiar esos planes y de hacerlos realidad te recuerdo que nuestros servicios no tienen costo al contrario entonces háblanos mándanos un inbox y con gusto te damos toda la información necesaria para que te puedas ir a estudiar cuídense bye 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 Gracias.